En este año se presentarán muchísimos teléfonos de diferentes compañías y con ellos también llegarán nuevas tecnologías que seguramente te van a sorprender como en su momento cuando se presentaron los teléfonos plegables que la verdad fue una revolución muy interesante y que a la fecha de hecho son de los teléfonos más populares y más comerciales de la compañía de Samsung Bueno, algo similar sucederá con las tecnologías que muy posiblemente veamos en los teléfonos que se presenten a lo largo de este año 2023 Cargas rápidas Xiaomi ha presentado una de las cargas rápidas más interesantes que tenemos hasta la fecha y muy probablemente este mismo año podamos tenerla en un teléfono móvil Ya habíamos visto que recientemente la compañía de Realme había presentado su primer teléfono el Realme GT3 un teléfono que incorpora la carga rápida más poderosa que tenemos hasta la fecha que son 240 vatios que nos permite cargar una batería de 4500 mAh en tan solo 9 minutos del 0 al 100% sin duda alguna era algo bastante alucinante por supuesto, esto puede tener alguna repercusión en la batería en el mediano y largo plazo pero bueno, dejemos esto de lado y hablemos simplemente de la tecnología y lo interesante que es poder cargar una batería en tan poco tiempo Bueno, pues Xiaomi no se quiso quedar atrás y ha presentado una carga rápida de 300 vatios y esta carga rápida permite cargar una batería de 4100 mAh en tan solo 5 minutos realmente también es algo muy interesante creo que también es algo innecesario porque por alguna razón hemos visto que muchísimas marcas como Samsung o Apple han presentado cargas rápidas más conservadoras que se limitan por ejemplo a 25 a 45 vatios como máximo porque estas pueden hacer que el teléfono en el mediano y largo plazo puedan durar más y por supuesto, con una carga rápida de 300 vatios seguramente la batería en 1 o 2 años ya estará más que deteriorada pero bueno, es algo interesante y muy probablemente este mismo año 2023 estemos conociendo algún teléfono por parte de Xiaomi con esta supercarga rápida de 300 vatios Pantallas enrollables ya hemos visto y sí, desde años pasados teníamos algunas patentes de la misma Samsung de Motorola o de algunas otras marcas donde nos habían presentado estos conceptos de teléfonos enrollables inclusive también algunas tabletas con este mismo concepto pero la verdad es que no habían sido muy aclamadas no habían sido tecnologías que fueran muy interesantes para los usuarios pero en este año 2023 es muy probable que veamos que alguna de las marcas que ya se han arriesgado a presentar teléfonos plegables también se arriesguen a presentar teléfonos enrollables posiblemente la compañía de Samsung sea una de las primeras en que nos presente algún teléfono con estas características sin embargo, le ha ido bastante bien con los teléfonos plegables que muy probablemente se siga por este camino el tema es que hay algunas marcas como la misma Motorola que han presentado un teléfono que se puede convertir con una pantalla de 4 pulgadas a una pantalla de 6,5 pulgadas y esto realmente también puede ser muy interesante para muchos usuarios porque una de las limitantes más grandes de tener una pantalla grande es que, pues sí, el teléfono ocupa mucho espacio la verdad nos puede estorbar en ciertas circunstancias y no es lo más estético en muchos momentos sin embargo, con un teléfono que de fábrica tiene una pantalla de 4 pulgadas y que si nosotros lo deseamos la extendamos a 6,5 pulgadas esto realmente puede ser muy útil para que en alguna circunstancia en particular realmente extendamos esta pantalla y la utilicemos cuando realmente sea necesario pero cuando no, el teléfono en las menores dimensiones posibles lo podamos llevar a cualquier lugar sin duda alguna, esta va a ser una tecnología muy interesante y que muy probablemente en este año 2023 conozcamos que alguna marca esté presentando este año a la venta cargas por aire sí, hace no mucho vimos que Xiaomi presentó un video donde nos enseñaba cómo es que funcionaba esta carga llamada Mi Air Charge esta carga rápida lo que nos permite esta carga lo que nos permitía es que nosotros estuviéramos en nuestra casa moviéndonos de cualquier lugar a cualquier lugar y que automáticamente nuestro teléfono se estuviese cargando así es, carga a través del aire claro, está obviamente limitado requería también mucha energía eléctrica y sí, mucha tecnología que la misma Xiaomi estaría proporcionando a través de este cargador por aire sin embargo, habíamos visto también que algunas otras marcas se habían replicado algo similar lo interesante es que probablemente para este año 2023 estemos conociendo algún dispositivo que precisamente nos ofrezca esta carga por aire y que ya pueda comercializarse para que cualquier persona la pueda comprar y sí, cualquier teléfono que sea compatible con la carga inalámbrica y quizás con este soporte en particular que se cree para este tipo de cargadores realmente pueda ser compatible esto va a ser muy interesante porque imagínate que ya no tengas que andar llevando tu teléfono móvil de un lugar a otro para poder conectarlo o colocarlo en una base a través de carga inalámbrica no, que simplemente tú llegas a una habitación y automáticamente tu teléfono se empieza a cargar esto suena como algo muy interesante y ya veremos si a lo largo de este año 2023 conocemos un teléfono que ya nos ofrezca y también que se venda el mismo cargador con esta tecnología ultrarresistencias últimamente hemos visto que todas las marcas han enfocado en hacer los teléfonos lo más resistente posibles ya lo vimos por ejemplo con el Huawei Mate 50 Pro un teléfono sumamente resistente que sí con la tecnología que tiene su pantalla con la tecnología que tiene el resto del dispositivo es uno de los más resistentes para que lo puedas aventar le puedas hacer lo que tú quieras y que al teléfono no le sucede absolutamente nada lo mismo más o menos se está replicando con los nuevos iPhone 14 Pro Max que también ahora son mucho más resistentes también lo mismo con los Galaxy S23 Ultra el tema es que todavía no llegan a una resistencia muy alta por ejemplo la ofrecida por Huawei el tema es que muy probablemente veamos que a lo largo de estos últimos meses se presentan teléfonos que cada vez sean más resistentes y sí una de las cosas que normalmente más adquiríamos que eran fundas se vaya a convertir en algo totalmente innecesario porque ahora sí vamos a tener pantallas y vamos a tener también diseños de teléfonos móviles que van a ser resistentes a caídas a golpes o a lo que sea esto va a ser un problema que va a solucionar muchísimos pero muchísimos inconvenientes y esperamos que en este año 2023 veamos puros teléfonos de gama alta ofreciéndonos ultras resistencias en todos sus teléfonos móviles pero bueno yo soy el montaño pero bueno estas son las tecnologías más interesantes que creo que vamos a estar viendo a lo largo del año 2023 en teléfonos móviles así que atentos porque se vienen cosas muy interesantes en este año pero bueno yo soy el montaño esto es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima